que tal racita que visita el bajo sexto black esta canción es de la trae juan p moreno se llama el relajo no le voy a poner los tonos porque pues son es sencilla tiene me traje el bajo sexto el re también el acordeón y la parte donde va el arreglo es así empieza aquí en sol vamos a poner con la música espero que les haya gustado suscríbanse no olviden de darle like hasta luego un saludo